Esta isla es un paraíso terrenal, pero está prohibido para el resto de la humanidad. ¿Por qué? La isla Sentinel del Norte es una pequeña isla ubicada en el Golfo de Bengala en el Océano Índico. Es parte del archipiélago de las islas Andaman y Nicobar que pertenecen a la India. Esta isla se ha ganado la reputación de ser una de las zonas más aisladas y misteriosas del mundo. La historia de la isla Sentinel del Norte está marcada por su aislamiento y la presencia de la tribu sentinalense, un grupo indígena que ha vivido en la isla durante miles de años. La tribu es conocida por su resistencia al contacto con el mundo exterior y ha mantenido su estilo de vida tradicional de caza y recolección. A lo largo de la historia, diversos intentos de contacto con los sentinalenses han sido realizados, pero han sido en gran medida infructuosos debido a la hostilidad de la tribu hacia los forasteros. En 1880, un grupo de británicos logró secuestrar a seis sentinaleces, pero la mayoría murieron más tarde debido a enfermedades traídas por los forasteros. Desde entonces, las autoridades han adoptado una política de no intervención y aislamiento prohibiendo cualquier intento de contacto con la tribu. La isla Sentinel del Norte está prohibida para la entrada de personas y se estableció una zona de exclusión de cinco millas náuticas alrededor de la isla para proteger la integridad de la tribu sentinalece y preservar su forma de vida única. La razón principal detrás de la prohibición es la vulnerabilidad de los sentinaleces a enfermedades para las cuales no tienen inmunidad, lo que podría resultar en una catástrofe para la población indígena si fueran expuestos a forasteros. La lengua de los sentinaleces es desconocida y no se ha logrado establecer comunicación significativa con ellos. Su idioma es único y no tiene relación aparente con los idiomas hablados en las islas Andaman y Nicobar. La tribu sentinalece ha mostrado una resistencia extrema a la tecnología moderna. Se cree que viven de una manera similar a sus antepasados, sin usar herramientas avanzadas o tecnología. Los sentinaleces son conocidos por ser hostiles hacia cualquier intento de contacto externo. Han atacado a intrusos en varias ocasiones utilizando arcos y flechas para mantener a raya a cualquiera que se acerque a su isla. La isla sentinale del norte sigue siendo un misterio en muchos aspectos, ya que la política de no intervención busca preservar la cultura única de la tribu y evita cualquier impacto negativo en su forma de vida tradicional. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal para recibir contenido de este tipo.